Señor, las grabaciones telefónicas que pidió de la picota. Permiso. Mató a la rata de la DEA y está volviendo mierda a los del norte del valle. Mira, ¿qué crees que te diga? Miguel, nos ha sorprendido, hermano. Mira, Pacho, estoy orgulloso de la manera en que Miguel se ha encargado de todo el asunto, pero todos tenemos limitaciones. Yo he manejado la organización por 20 años. ¿Sé lo que conviene hacer? No, sí, yo sé. Pero lo que pasa es que no creo que esté listo para entregarme, Gilberto. Por lo menos no hasta que me encargue de esa mierda colosal azar. Ya habrá tiempo para eso, Pacho. Es importante tener la cabeza fría por ahora. Mientras las negociaciones terminan, es necesario que todos estemos de acuerdo. Hijo de puta, ¿y esto a qué huele? El equipo de silencio que mandamos a Cali. Como la gente está buscando. No te estoy imaginando. ¡No te estoy imaginando! ¡No te estoy imaginando! Gracias.